Manuel Falce, alquimista de la memoria, es un recorrido por todo el desarrollo fotográfico de su obra desde los comienzos, los años 70, 69, 70, y que se ha tratado además de que haya por lo menos una pequeña muestra de toda esa obra. Ocupa todas las salas del Centro Andaluz de la Fotografía, en la sala AFAL, que es la que estamos ahora mismo, con la foto de José Ángel Valente detrás, tiene los tres trabajos que hizo en colaboración con el poeta José Ángel Valente, tiene también una pequeña colección de diez fotos de las primeras fotos de sus primeros andaduras por el laboratorio fotográfico, que son las copias originales de aquella época. La colección Polaroid, que él utilizó tanto también para sus trabajos. Los recortables de los fotomontajes, porque hay una gran parte también del fotomontaje, e incluimos también aquellos recortables que se utilizaban para las maquetas, para la realización de los fotomontajes. Tenemos también una parte dedicada al flamenco, que contamos además que Tomatito nos ha cedido su música, además que se llama Alquimia, y tenemos su guitarra que está acompañándonos ahí. Luego también hay otra sala. En el centro de la fotografía, la planta baja, que es la sala Imagina, en la que está una exposición que se llama La manera de López, que incluye... está dividida en tres actos, y en el acto segundo incluye textos de Félix López de Vega. Otra sala dedicada, que es la sala audiovisual, en la que contempla el Cuántos Olores Retratos, que es una colección de sus autorretratos, los autorretratos que se hizo a lo largo de su trayectoria, que incluye textos manuscritos de él y también su voz, hablando de fotografía. Y otra más de los espacios, que es un trabajo sobre arquitectura, hecho en los años 70, y que después se convirtieron en unas publicaciones llamadas La Habitación Secreta, que son cuatro tomos, y hay una pequeña muestra también de La Habitación Secreta, más en la biblioteca. De los 600 artículos, o más de 600 artículos que él escribió para el diario El País, pues se incluye también una pequeñísima muestra con páginas originales, con los periódicos originales de estos artículos, así como publicaciones de la revista Nueva Lente, sus libros, o los libros que también se editaron cuando él dirigía el Centro Andaluz de la Fotografía y el Proyecto Imagina. A la manera de López, fue una colección formada por dos colecciones distintas. Por una parte, un viaje a Venecia, que estuvimos conducidos, además, por el Gobierno del Véneto, para una publicación concreta en la que se fotografió, pues siempre le llamó El Alma de la Ciudad, porque tiene mucha magia, porque además hay ausencia de personas y entonces muestra lo que es el escenario, lo que es Venecia en sí. La segunda parte, que es el segundo acto, es la Compañía Taj de Venecia, vino a Almería para la celebración de las 25 jornadas del Teatro del Siglo de Oro. Y entonces también Manolo hizo fotos de ellos, más que en las actuaciones, en los camerinos, en los vestuarios, y el tercer acto es ya una Venecia en color, porque el primer acto es una Venecia en blanco y negro, es una Venecia en color y se contempla también esos escenarios vacíos, esos escenarios, y ese mar, que es con el que termina la exposición, con ese mar, que le llamamos ese mar corrosivo, que es la que está perjudicando tanto a esa ciudad. Eso en cuanto a la exposición de la sala Imagina. Como he dicho antes, la exposición que hay, la pequeña muestra que hay de la habitación secreta, que son fotos de arquitectura, son interiores, en este caso interiores, la selección se ha hecho, y contempla también una foto, que es la única foto en blanco y negro, que es el centro andaluz de la fotografía, este edificio en el que estamos, cuando todavía estaban con sus columnas rotas, cuando era un edificio de ruido que no tenía ningún uso. Y hemos querido dejarla, además, que se contemple especialmente por el hecho ese, de la colección que él hizo entonces para que esto fuera el centro andaluz de la fotografía. Los autorretratos, realmente nació como una publicación, se hizo una maqueta e hice una selección, porque yo conocía de todos esos autorretratos, pues que lo había hecho, porque además entonces, al ser carrete, lo que se empleaba muchas veces para determinados trabajos, pues para que no le pillara en mitad de una determinada sesión fotográfica, tener que cambiar carrete, pues entonces terminaba el anterior, se buscaba espejos, reflejos, y terminaba los carretes con esos autorretratos, unas veces, otras veces lo hacía expresamente. Entonces, cuando en 2011 yo estuve recopilando, hice una inmersión en todos aquellos negativos, y hice una selección para hacer la construcción de ese libro, al que añadí textos manuscritos suyos, que iban en consecuencia con el relato fotográfico que estábamos viendo. Entonces, ese libro está aún sin editar, no está publicado, pero se ha hecho la grabación de ese, se le ha dado formato de vídeo, y se le ha incluido la voz de él hablando de fotografía, que se va oyendo a lo largo del vídeo, que dura unos diez minutos, creo que tiene de duración. En la sala de... en la biblioteca, donde ponemos la selección de artículos del país, incluimos también una selección de audio de un programa de radio que hicieron en 1984, Juan Carlos Asián, que lo dirigía, y él. El programa de radio se llamaba Fotografía, yo te amo, y siempre la cabecera era Fotografía, yo te amo, con una voz muy sugerente, y un programa para oír el color y el blanco y negro. Entonces, se ha hecho una selección de esos programas de radio, en el que se podemos encontrar también hay voces como el de Alberto Schomer, de Jorge Rueda, de Carlos Persiquier, que colaboraron, y que, por cierto, en el guión que ponemos para que se vea que se está escuchando, hay una transcripción de lo que... de las palabras de Jorge Rueda, porque son casi... pone además una voz, parece, como del nodo, y entonces no se escucha bien, pero a que se pueda ver las palabras, pues hemos puesto la transcripción en el guión. Los artículos de fotografía, pues, de los miles de artículos de fotografía, que no caben más en esas mesas, y que en algún momento serán publicación también, y los distintos libros, los que o bien suyos de su obra, solamente o también participando con otras colecciones, con otros fotógrafos de algunas colectivas, incluso de otros fotógrafos que se han publicado durante la dirección del proyecto Imagina y del Centro Andaluz de la Fotografía. En esta sala, concretando un poco más de lo que estamos viendo, está la colección Polaroid, que ya hemos dicho, porque está lo de la... hay cinco obras de la Polaroid gigante, que él llamaba un proyecto dentro del proyecto, porque trajo la... de las pocas cámaras que había en el mundo de ese, unas vinieron al proyecto Imagina. Y entonces están las fotos que se dispararon, de las de su parte, de su colección, y estuvieron también Ocalele, Monzó, hubo otros autores que también hicieron sus fotos con aquella Polaroid gigante. Y se acompaña de unas... de ochenta a cien Polaroid, que él utilizaba para trabajar muchas veces, y otras porque para directamente, porque veía que la Polaroid ofrecía una dimensión. De hecho, el cartel que anuncia, o sea, el módulo que anuncia la exposición, en general, que hay unas fotos suyas, que son las Polaroid, además, utilizando también la parte de la Polaroid que desecha, imprimiéndola, y hay varias caras, entonces todo ese montaje... Yo le hice las fotos, pero realmente el montaje de todas esas fotos, como están, incluso los lápices de colores que lleva alrededor, eso fue... eso lo hizo él. Para él, la Polaroid, de hecho, además, se puede ver que hay distintos formatos de distintas máquinas Polaroid, y distintas, o sea, hasta de unos chasis que se le agregaban a... creo que era la mamilla, la mamilla se le agregaba por detrás y se convertía en una también en Polaroid, y se ven los distintos formatos ahí. La colección de flamencos se hizo con motivo del 25 aniversario de una peña flamenca muy... por la que han pasado los mejores tocadores, los mejores cantadores, y se hizo para tal efecto, y por eso que es el tema este, alquimia, que tomatito nos damos y que se puede percibir un poquito de fondo de las imágenes. Luego tenemos las tres colecciones de Valente, las insulas extrañas, los lugares que hicieron los dos los recorridos que había hecho ya previamente San Juan de la Cruz, José Ángel Valente para siempre la sombra, que más bien fue ya a modo de homenaje a él, por eso el libro se llama, porque esto nació como libro, luego se hizo, la exposición se hizo para presentar ese libro, y se llama José Ángel Valente para siempre la sombra, porque él murió sin ver este proyecto, él lo que había hecho es las fotos que Manolo le llevaba a su casa, escribir los versos que creemos que fue lo último que él escribió en la casa de Almería. También el otro proyecto, que era un proyecto insignia de los dos, que era el de Cabo de Gata, porque Valente cuando llegó a Almería y cuando se conocieron, Manolo Falfers le enseñó su Cabo de Gata, el Cabo de Gata que había sido siempre escenario de su foto y donde era su paraíso particular, nuestro paraíso particular, porque tengo que incluirme sin más remedio. Entonces Valente conoció todo aquello por él y por otros amigos de aquí que conoció el padre, y entonces se metieron en ese proyecto que se llamó después La Memoria y la Luz, que primero fue un reportaje del país y después se convirtió en libro.